Bueno, tenemos una base de datos de clientes y facturas. En la tabla de clientes tenemos el identificador de clientes, el apellido, el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo. Pero, en una tabla de clientes de un programa normal hay tropecientos mil campos más, ¿vale? Y queremos una lista nada más que de los teléfonos de los clientes, ¿vale? Pues vengamos a hacerle. Vamos a hacer una consulta y vamos a usar el asistente que nos va llevando paso a paso en la creación de la consulta. Le hago doble clic. Y lo primero que me pide es de dónde quiero sacar los datos, de la tabla cliente. Pero no voy a sacar todas las columnas de la tabla, solo voy a poner el apellido, el nombre y el teléfono, ¿vale? No me interesa nada más, ya os digo que habría un montón de datos más, pero ahora mismo solo necesito eso. Porque los voy a llamar por una oferta o etcétera, ¿sabes? Le doy a siguiente. Luego me deja ordenarlo. Pues lo voy a ordenar, ¿no? Pues buscarlo es más fácil y si lo tengo ordenado. Por apellido. Y luego vaya a ser que haya dos hermanos por nombre, ¿vale? Y luego no hay condiciones de búsqueda en este caso. Y aquí le puedo poner un nombre que quiero que tenga en la consulta. Porque los nombres de los campos a veces los programadores los ponen un poco rar unos. Entonces voy a poner apellidos, nombre y teléfono. Y le voy a llamar consulta, teléfono, clientes, ¿vale? Finalizar. ¡Hala! Ya está. Fácil, fácil.